A ver si logramos entender esta. Dice, la espectacularización de la noticia no aporta a la clasificación del hecho noticioso. ¿Cómo se haría una regresión para que vuelva a la naturalización del hecho? Ay, esa es una pregunta difícil. Te habría agradecido que no lo hubieras leído, pero bueno, ya no queda más remedio. Bueno, yo creo que en este fenómeno de construcción del espectáculo y de construcción del espectáculo como una relación social, en los ejemplos que hemos visto, yo creo que el manejo del discurso cobra cada vez una mayor importancia. Alguien me decía una vez, mire, ¿qué es eso de la semiótica? ¿Con qué se come eso? Y yo decía, bueno, seres semióticos somos todos, no los que hemos estudiado semiótica. Todos somos seres semióticos porque estamos condenados a significar. Estamos condenados todo el tiempo a significar. Desde cuando estamos en el vientre maya, nos estamos emitiendo y recibiendo señales. Somos seres semióticos por naturaleza. Y todos los días, cuando nos levantamos, estamos en proceso de codificación y de codificación. Esa condición semiótica del ser humano tiene que realizarse no solo en la vida cotidiana, sino también en nuestro juego con el medio, con los medios, en nuestra participación, en la espectacularización de contenidos que pueden ser no formativos para una sociedad. Yo creo que hay un autor, Pierre Giraud, que decía que la conciencia semiótica es la principal garantía de nuestra libertad.